No, 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 voy a hacer la quiza de ayer con Draven Cuidado, eh, cuidado Sportacus Cuidadito Sportacus Va a ser ejecución, gente Y voy a ir a la torre del Garen Porque nadie se lo espera, eh Este es el último Wii El Garen El Garen, no, el Garen No, bro No, no, eso se ve muy gracioso El Garen más inteligente de su casa El Garen más